Y Maluma está medio despistado porque yo sé que estás disfrutando ¿Qué te ha parecido lo que hizo Anita, lo que hizo J Balvin? Me encanta, me encanta, soy fanático de J Balvin, también fanático de Anita Que lleva la música del reggaetón, la música urbana, Colombia y Brasil También amo mucho Brasil ¡Eso, me encanta!